Siento mucha nostalgia, mucha tristeza con lo que está pasando allá y... Bombardeos del régimen sirio no... Fuertes distorsiones en el Urabá Atlético nacerá tres videoarmas para los narcos en Tumaco O los resultados que tienen en Colombia La noticia pues... El doctor Fajardo hay que buscar Facebook es... Y eso en este país Están ahí mis vidas, están ahí Colombia, estoy aquí, estoy aquí Esta vez A por el debut de Falcao en el Mundial de Rusia Ames, ames Soy, soy, soy Y lamento todo el tiempo que han perdido hablando de muchas cosas Muere el expresidente Belisario Betancourt ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí! Todo ha roto, la gente no tiene que ponerse, la gente no tiene que comer Y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas Aguacho Jueles atrapados Por la noche junto a su senador Y bucear para que jueguen Júquer y Petro pasan la segunda vuelta Derecha Consolidar La paz Brasil acaba de elegir al ultraderechista Jair Bolsonaro Hoy llega a la presidencia de Colombia Una nueva generación Una nueva generación En un ataque con explosivos contra un cuartel de las... Porque no les conviene ¡Pero sí! ¡Es que yo renuncio a la presidencia, no creo que con los autos de corrupción! y demostramos que el voto libre sí puede derrotar la corrupción en Colombia. ¡Esta es la marcha del grupo de jóvenes! Mientras de cámaras te les dejo un aplauso. Porque lo que dicen es que no pueden ser un gran abrazo para el pueblo, para el pueblo, para el pueblo. Todo el año universo solo necesita esta noche. Y a ver mi barbo es feliz y a la memoria plena del año en el mundo. ¡Muchas gracias! Y amarillos, ¿me luce o no? ¡Fanada y caballos! Y al instante, carnes por Humberto. Murió el nuevo campeón del fútbol.